Pendiente de todos que este jueves voy a estar en vivo hablando de Crown Jewel, deja tu like, suscríbete, Crown Jewel en vivo, en par de horas, el main event Brock Lesnar vs Roman Reigns por el campeonato universal y tenemos el campeonato de SmackDown, las divas, Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair, ese combate va a estar bueno, triple amenaza. Muy bueno, se me cuidan todos, tenemos también combates de Goldberg vs Bobby Lashley, no Hoss Bart, otro combate que va a estar bueno. Oh my gosh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ey yo, ¿por qué se puede ser miembro de este canal? ¿Cómo, cómo, cómo? Ey yo, ¿por qué se puede ser miembro de este canal? Bendiciones mi brote, me cuida, súper troleo ahí de Navarrete, señores, feliz noche para todos, lo quiero, bendiciones, deja tu like, suscríbete, hablamos en Crown Jewel, en par de horas, si ustedes saben, pendiente, good night, buena noche y gracias a todos por estar en este canal, lo quiero, besos, see you later. Gracias.